CASO CERRADO CARINÉ DEMANDA A SU ESPOSO GONZALO CON QUIEN LLEVA UN AÑO Y MEDIO DE MATRIMONIO Y TIENE UN BEBITO DE DOS MESES DE EDAD. ELLA DICE QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE QUEDÓ EMBARASADA, VINO EL CAMBIO RADICAL EN ÉL. DALE CARITA BONITA, QUE CON ESAS CARITAS BONITAS YO SÉ QUE HAY GENTE QUE REALMENTE LO QUE LLEVAN ES AL DIABLO POR DENTRO. Usted me va a terminar pidiendo perdón a mí. NO, YO NO ME ESTOY PIDIENDO PERDÓN, YO NADA MÁS TE ESTOY DICIENDO EN ESTE INSTANTE QUE ES LO QUE VEO. ME PUEDO EXPRESAR? EXPRÉSATE. TODO EMPEZÓ ASÍ. LO QUE CONTÓ AL PRINCIPIO, AL PRINCIPIO, ES VERDAD. LO QUE SE VE AHÍ, TAMBIÉN ES VERDAD. NO VOY A RECONOCER, NO VOY A MENTIR ANTE ESO, SÍ, ESTOY MUY APENADO POR ESO. NUNCA FUI UNA PERSONA VIOLENTA, PARA NADA. NO ESTOY DE ACUERDO CON LA VIOLENCIA, PERO ESTA PERSONA QUE ESTÁ AQUÍ ME HIZO SENTIR A MÍ DE LA PEOR BASURA, LA PEOR PERSONA. SI TÚ NO TIENES SENTIMIENTOS. PORQUE ESO NO ESTÁ GRABADO. HUBIÉRAS GRABADO TODO LO DEMÁS. ¿QUÉ LO DEMÁS? CUANDO SE TRANSFORMÓ EN UN FREEZER. CUANDO YO LA CONOCÍ. UN DÍA ME DICE QUE SE TENÍA QUE REGRESAR A VENEZUELA PORQUE SU MAMÁ ESTABA ENFERMA. ¿QUÉ LE IBA A DECIR? POR SUPUESTO, VE A CUIDAR A TU MAMÁ. ¿CÓMO LE IBA A DECIR QUE NO? SE FUE A VENEZUELA. DOS SEMANAS SE FUE A VENEZUELA. CUANDO VOLVIÓ DE VENEZUELA, ERA OTRA PERSONA. ¿Y COMO NO VÍA A SER OTRA PERSONA CON TANTITUD POR DIOS? ERAS DEL AMOR Y DE REPENTE ERAS UN FREEZER, UNA HELADERA. O sea, DE LA NOCHE A LA MANA. ERA UNA MUJER FRÍA. SÚPER. NO QUERÍA TENER CONTACTO. ERA SÚPER AMOROSA Y DE REPENTE ERA EL FREEZER TOTAL. ¿POR QUÉ? NO, NO SÉ. ¿QUÉ VOY A PENSAR? TIENE OTRO. SE VE CON OTRO. NO ESO ES TU, EL QUE ANDAS CON OTRA. SÍ, CLARO. ¿QUÉ PASÓ? ME PROHIBIÓ QUE LA TOQUE. EMPEZAMOS A TENER RELACIONES MUY ESPORÁDICAS. NO SÉ NI COMO LA DEJÉ EMARASADA, PERO QUEDÓ EMARASADA. PERO NO SÉ NI COMO. DE HACER EL AMOR TODOS LOS DÍAS. DE TENER UNA RELACIÓN PERFECTA, PASAMOS A TENER UNA RELACIÓN ESPANTOSA. ME HACÍA SENTIR LA PEOR BASURA. NO ME DEJABAS QUE LA TOQUE. CONSALO, PERO ESTO QUE DICE ELLA, QUE TÚ ESTABAS CON OTRAS MUJERES. PERO SI NO ME DEJABAS QUE LA TOQUE. QUE ESTABAS CON AMIGOS. ESO NO TE CUBE NADA. QUE TE IBA CON AMIGOS. ESO NO TE CUBE NADA. Y ENTONCES, ¿QUÉ HACE UN HOMBRE? SU MUJER VA A LA CASA, NO QUIERE TENER RELACIONES JAMÁS. ME DICE, EN EL MOMENTO QUE QUEDA AMARASADA, ME DICE, AHORA NO QUIERO QUE ME TOQUES. DESDE AHORA, HASTA QUE DEA LUZ. ENTONCES, ¿QUÉ VOY A HACER? SI, DE LA MANERA QUE ME HACÍA SENTIR, ME HACÍA SENTIR ANGUSTIADO. ME HIZO CAMBIO DE PERSONALIDAD. ME HIZO BAJAR MI AUTOESTIMA. ELLA MISMA, CON TODOS ESOS ENGAÑOS Y ESAS MENTIRAS, SIENDO DE ESA MANERA TAN FRÍA. ¿QUÉ HICE? SI, ME ESCUDIÓ DE MIS AMIGOS. EMPEZÓ A SALIR CON MIS AMIGOS, A TOMAR, NO ESTABA BIEN, ME SENTÍA MAL. Y SI, ME VAÍA CON OTRAS MUJERES. PORQUE TENÍA NECESIDADES COMO HOMBRE. SI NO ME DEJABAN TOCARLE UN PELO. AL MOMENTO QUE DA LUZ, QUE TENEMOS A NUESTRO HIJO, PENSÉ QUE IBA... LA MATERNIDAD, QUE IBA A CAMBIAR. AL CONTRARIO, PEOR TODAVÍA. EMPEZÓ A AMENAZARME DE QUE SE IBA A LLEVAR AL HIJO, DE QUE YO NO ERA SU PADRE, DE QUE MENOS LE IBA A TOCAR Y QUE NO LE IBA A TOCAR UN PELO, QUE NO SE QUÉ. QUE DIO QUE TÚ NO ERAS EL FADRE, DEL CHIQUILLO. SI, ESE LLEVÓ A DECIRME QUE SE LO IBA A LLEVAR PARA VENEZUELA. OK, DIME ESTO. HUBO UN CAMBIO DE CIUDAD. SI. SE CAMBIARON DE CIUDAD. ¿POR QUÉ? PORQUE ELA ME LO EXIGIÓ. ME DIJO, DEJAS EL FACEBOOK, CAMBIAMOS EL TELÉFONO. YO DEJÉ TODO. MI TRABAJO, MI FAMILIA, MI HOGAR, MIS AMIGOS, TODO DEJÉ POR ELA. LO DEJÉ TODO. ME FUI A SAN FRANCISCO. Y ASÍ, ELA IGUAL, PEOR. ASÍ, LA VIDA IMPOSIBLE. ME DIZO, YO COMO ME SENTÍA. SUPER MAL, COMO ME VA A SENTIR. JAMÁS DEJADA QUE LE TOQUE UN PELO. HASTA QUE UN DÍA, GRACIAS A DIOS, QUE DIOS ES GRANDE, Y LA JUSTICIA ES DIVINA, POR UNA CLIENTA QUE ME CONTACTÓ, ES MI TESTIGO HOY EN DÍA. PARA QUE USTED SE DE CUENTA DE QUE ESTA PERSONA ERA FARSANTE Y QUE LA VÍCTIMA ACÁ SOY YO. POR FAVOR PUEDE PASAR. INVITEMOS A LA CLIENTA TESTIGO, POR FAVOR. ESTE SE VA A DAR CUENTA DE TODO. AVE MARÍA, PUBRICIO DÍA, ESTOY MIRANDO DOBLE. AÍ USTELA VE. ¿CÓMO TÚ TE LLAMAS? ¿CÓMO SE TE OCURRE VERME TRADICIONADO? EXCÚSAME, POR FAVOR, PÁRATE AQUÍ. ¿CUÁL ES TU NOMBRE? ¿Y AHORA? BUENAS, DOCTORA. MI NOMBRE ES KARINE. LA VERDAD DE LA KARINE SOY YO. ELLA ES MI HERMENA GEMELA, SE LLAMA TIBISAI. YO TENGO EL PASAPORTE DE ELLA. ¿SE LLAMA QUÉ? TIBISAI. ELLA SE LLAMA TIBISAI. ¿QUÉ TÚ TIENES EN LA MANA AHÍ? EL PASAPORTE DE ELLA. EL PASAPORTE DE ELLA. Y NO EL PASAPORTE DE ELLA. DOCTORA, Y NO VOY A HACER UN CORTO RECESO. REGRESAMOS DE INMEDIATO, NO SE VAYAN. REGRESAMOS DE ELLA. DOCTORA, 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 POR FAVOR. ESTO ES INREDO. UN ENGAÑO MACABRO. NOS COMUNICAMOS HASTA SEIS MESES. MACABRISIMO. PERO YO NO QUIERO SABER NADA, NI CON ELLA, NI CON ELLA. Y NO TE CULPO. ES TU HIJO. ES TU HIJO. POR SUPUESTO QUE SÍ, ES MI HIJO. DETECTIVE, HAY CAUSA RESTABLES AQUÍ POR LO QUE HAN HECHO ESTAS DOS ARPÍAS.